Secretaría de Educación Pública ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros Gracias, bienvenido a una emisión más de este programa Mire, todo el que recuerda su paso por la escuela Pues de muchas maneras recuerda a sus maestros Todos tenemos un maestro en el corazón Que nos guió, el que nos enseñó las primeras letras El que nos fue guiando en el camino Los maestros son el corazón del sistema educativo En sus hombros recae una enorme responsabilidad Bueno, nada menos y nada más que formar a las nuevas generaciones de mexicanos Su visión del día a día es que los estudiantes Pues estén a la altura de los retos para enfrentar Pues para enfrentar los escollos de este siglo Por ello hoy la prioridad es formar a grandes maestros Que adopten el nuevo modelo educativo Y lo lleven a las aulas para transmitir a los alumnos Una nueva forma de aprendizaje Ser docente, ser maestro, ser maestra No es solo, diríamos, una vocación de enseñanza Es una forma de vida llena de destrezas, habilidades y aptitudes Para heredar a niños y jóvenes lo más preciado El conocimiento ¿Comenzamos? Bueno, pues soy Enrique Lascano Y me da un enorme gusto saludarle Y lo hago como siempre en nombre de todos mis compañeros De este equipo de trabajo De Judith Gradilla, ¿cómo estás Judith? Muy bien Enrique, me da mucho gusto saludarte Amigos del auditorio, también a ustedes Me da muchísimo gusto saludarlos Bienvenidos a este programa en el que hablaremos Sobre el impacto que tiene la capacitación docente Y por supuesto La importancia de formar nuevos maestros En tiempos del modelo educativo Pero vamos a conocer de qué se trata La formación docente en este nuevo modelo educativo El nuevo modelo educativo Requiere de la participación y compromiso De las escuelas formadoras de maestros Las escuelas normales Impulsarán los cambios necesarios Para actualizarse y seguir siendo El pilar de la formación inicial De los maestros de educación básica En este nuevo modelo Se concibe al docente como un profesional Centrado en el aprendizaje De sus estudiantes Que genera ambientes incluyentes Comprometidos con la mejora constante De su práctica profesional Por ello, uno de los rubros innovadores E indispensables Es la enseñanza del idioma inglés Y que con miras a 20 años Existan comunidades escolares bilingües Además, la SEP diseñó Una estrategia integral de formación continua Para los docentes y los futuros maestros Se trata de talleres, cursos, diplomados Y posgrados Tanto en línea como presenciales Para lograrlo Se plantea el servicio profesional docente Como un sistema de desarrollo profesional Basado en el mérito Anclado en la formación inicial Y continua Fortalecidas con procesos de evaluación Que permitan ofrecer una formación de calidad Bueno, y para ahondar más Sobre la formación inicial Y la capacitación docente Hoy nos da un enorme gusto Es un privilegio Que nos acompañe No solamente un muy destacado funcionario Un apasionado de la ciencia y la educación Le agradecemos que esté con nosotros El señor subsecretario de Educación Superior De la SEP, Salvador Jara Guerrero Que usted lo conoce, doctor Es un privilegio que esté con nosotros Gracias Muchas gracias por venir Doctor, bienvenido Muchas gracias Pues hay una gran cantidad de asuntos Que tienen que ver hoy Con este nuevo modelo educativo Preceptos muy importantes Y hablando de la formación inicial Yo le iniciaré esta conversación Preguntándole Cómo se van a llevar Esta formación inicial A las escuelas normales, doctor Que tienen una enorme responsabilidad Porque ahí mismo es donde Se van a formar los maestros Esa es la semilla Del arbolito Así es, doctor Que esperamos que en un buen número de años Florezca, crezca Y nos dé muchos frutos Sí, efectivamente Es un reto muy importante Pero algo que creo que se ha difundido poco Es que tenemos excelentes maestros Dentro de toda esta gama de cosas Y de las protestas que ha habido Los que no están de acuerdo con la reforma Pues a veces nos olvidamos de los que sí están bien Y tenemos maestros con una cultura No solamente de la reforma Sino más allá Es decir, maestros que están muy conscientes De que su tarea no es que los niños memoricen Que hacen un esfuerzo Porque los niños aprendan a aprender Entonces lo primero que hemos hecho Es llevar a cabo foros en las normales Hemos estado percibiendo Nos interesa el consejo De quienes están en las normales Porque quienes saben realmente cuáles son Las debilidades y las fortalezas En primer término son ellos Son los propios maestros de las normales Y los estudiantes de las normales Entonces el diagnóstico que hemos hecho Y muy parte del programa Digamos que le vamos a llamar Fortalecimiento de las normales Pues está basado en lo que ellos nos dicen Entonces sabemos cuáles son sus fortalezas y debilidades Lo que hemos entonces hecho en primer lugar Es ver quiénes son nuestros mejores maestros Los que ya están en las normales Y ellos van a ser la fuente de la capacitación Son maestros que por su cuenta se han capacitado Que están al día Muchos de ellos ahora Tienen la inquietud por salir fuera de su localidad Tuvimos una experiencia interesantísima Porque invitamos a 50 directivos de normales a Francia Y luego invitamos a como 60 o 70 jóvenes de normales a Francia A que conocieran el sistema francés ¿Por qué? Porque las normales se inician en Francia Y entonces todos en México tenemos un gran cariño Y un gran respeto por el sistema francés Entonces pues vayan a verlo Vayan a aprender Como le hacen Maravilloso Porque además de que Claro que aprendieron Sí, por supuesto Los franceses se quedaron impresionados de la calidad De nuestros directivos y de los alumnos que fueron por allá Además de que Mejoramos su francés Porque eso es otra cosa Aparte De pasadita No, que se olvida Tenemos maestros bilingües por supuesto No son muchos Pero los tenemos maestros que hablan muy bien inglés O que hablan muy bien francés Bueno, entonces lo primero para la capacitación Es con quién contamos ¿Quién contamos que tenga esta sinergia Con las propias normales? Y ese es el primer trabajo que ya hicimos Hemos hecho casi 40 foros En este año y medio Pues preguntando qué hacer Conociendo cuáles son las fortalezas y debilidades Y bueno, a partir de ahí Estamos iniciando Antes de que se anuncie cualquier programa Y antes de que se anunciara formalmente El nuevo modelo educativo Empezamos a hacer contacto con ellos Y una cosa interesantísima Es que los ejes vertebrales Digamos, del modelo Del fortalecimiento de normales Pues sale de ahí, de ellos Ellos son los que nos han dicho En dónde se sienten mal Nos han dicho, por ejemplo Que se sienten débiles en los contenidos disciplinares Que saben mucho de didáctica o de pedagogía Pero que sí se sienten débiles en las partes Pues de matemáticas o de ciencias, por ejemplo Y hemos encontrado maravillosas experiencias De creatividad, de museos Por ejemplo, en Tereo y Petío Tienen un museo de ciencias En donde todo lo que está dentro del museo Lo han fabricado con sus manos Así como trabajos manuales Los propios estudiantes Es maravilloso Sí, maravilloso Se conoce poco Se conoce muy poco Se conoce poco Bueno, lo que vamos a hacer es entonces La capacitación Pues es un cambio cultural Es un cambio de cómo Percibir al alumno De verlo como un muchacho inteligente No como alguien No como un recipiente vacío Donde uno va y le echa ahí Los conocimientos Para que se los aprenda de memoria Se requiere Un maestro mucho más activo Por supuesto Pero Que sepa Inducir Actividades En donde el niño está más activo Y cambian los paradigmas pedagógicos Totalmente Y claro que es un reto Sigue siendo un reto No es lo mismo Pues tener a un grupo De 30, 40 o 50 niños Calladitos Sin hacer nada Y el maestro hablando A darles la oportunidad De la libertad Y la creatividad A ver Siéntanse libres y creativos Y ponerlos a platicar Y la coordinación Es difícil Es claro que requiere Una capacitación distinta Pero Yo la verdad Que estoy muy optimista Yo de verdad Que siento que tenemos Un potencial maravilloso En nuestras normales Yo creo que sí Doctor Doctor Y sobre el idioma inglés El secretario Aurelio Nuyo Anunciaba que Se pretendía Que tuviéramos maestros Bilingües Así es ¿Cuánto tiempo Se llevará esto? ¿Cómo se va a llevar a cabo? A ver Tenemos una experiencia Ya exitosísima En las universidades Tecnológicas Y politécnicas Bilingües Lo que se hace En estas universidades Que no son muy grandes Es que Tienen un periodo De algunos meses De capacitación en inglés Los jóvenes Quiero decir además Que no solamente Son jóvenes Que no hablan inglés La inmensa mayoría Son jóvenes Que son los primeros En su generación En su familia De ingresar a la universidad Son pues Hijos de Personas De trabajadores Del campo De trabajadoras domésticas Pues cuando mucho Han estudiado La preparatoria Sus papás Más o menos El 80% De los que ingresan Realmente representan Estas universidades Un factor importantísimo De movilidad social Y claro Tampoco saben inglés Nada Cero Bueno Pues ingresan Se les da una capacitación Muy elemental De unos meses Y desde el primer Cuatrimestre Llevan una materia En inglés O sea No llevan clases De inglés Después de esto Sino que hay materias Que se imparten En inglés Y palatinamente Cuando van Avanzando Al final de la carrera Todas las materias Solo en inglés Bueno Cuando yo fui A visitar Una de estas universidades Pues me dio envidia Pero una envidia De la buena A mí también me da La hablan con un acento Pero de veras Así perfecto Pero no solamente Me hablaron en inglés Luego me hablaron en francés Y pues ya no los entendí Y luego Me hablaron en chino Y pues tampoco Pero es de verdad Aún se le enchina Un poco De la piel Cuando ve Estas experiencias De vida Bueno Esta experiencia Que ha sido tan exitosa Queremos trasladarla Hacia las normales Y entonces No es igual Sin embargo Queremos Como tropicalizarla Como se dice Toda la semana Que entra en Saltillo El día 6 y 7 Tenemos un congreso Internacional De bilingüismo Lo estamos llamando Y la idea Es presentar experiencias Exitosas De proyectos bilingües Y entonces A quienes invitamos Son a Profesores y alumnos De estas universidades Bilingües Para que nos platiquen ¿No? O sea Cómo le hacen Cuáles son las debilidades Y fortalezas De su modelo Invitamos A directores de normales Invitamos A estudiantes de normales Pero además Invitamos a dreamers Ah Porque Ahora representan Una oportunidad Sí Son jóvenes Son jóvenes Que conocen Nuestro sistema Claro Todos van a llegar Y queremos ver Cuál es el tipo De habilitación Que tienen Porque si les damos Y hablan inglés ellos Sí Pero aquí Fíjense Son dos oportunidades Una es Varios de ellos Me reuní Hace unos días Varios de ellos Llegaron a Estados Unidos Sin saber inglés Entonces lo que les vamos a pedir Es que nos cuenten Cómo aprendieron inglés Claro Cuál fue su experiencia Qué método Nos decía uno Que él solamente le dedicaba Una hora diaria Al aprendizaje Y lo aprendió muy bien Que nos diga cómo ¿Verdad? Sí Hay otros Pues sí Hay que traerlo Claro Hay otros dreamers Al revés Que han llegado deportados No son recientes Son los que llegaron Cuatro o cinco años Antes Que llegaron sin hablar español acá Y pues les vamos a preguntar A ver cuéntanos Cómo le hiciste No voy a aprenderle español Porque no lo habías practicado Total Este congreso Entonces vamos a tener Universidades Normales Y dreamers Dígame una cosa doctor Queremos tener En un plazo De algunos años Diez años A lo mejor Veinte ya De manera Muy formal Muy sólida Estas generaciones De estudiantes Bilingües Por el gusto Por las artes Por las ciencias exactas Pero como usted bien dice La semilla está acá En las normales ¿No? Sí Tenemos que empezar Por eso Y ahora El reto Pues no solamente Un idioma más Ya anunciaba El señor secretario El tema De las artes Que parece Entonces tenemos La ciencia exacta Las artes El inglés Es realmente Un modelo educativo Muy ambicioso Integral Y que requiere De un gran esfuerzo Y el magisterio Ahí va a jugar Pues un rol Sustantivo Subsecretario Mentir y decir Que lo vamos a hacer Sí En tres años No es cierto Es un asunto Cultural De muchos cambios Pero como decía Yo soy muy optimista Y de verdad Que lo que nos gustaría No solamente Tener una educación integral Donde los niños Disfruten la escuela O sea que digan El gusto Mamá ¿Por qué no hay clase hoy? Yo quiero ir Porque me divierto allá Tengo mis amigos Tengo Aprendo juego Como aprender jugando Sino que el maestro También disfrute su labor Y yo creo que Una de las razones Por las cuales Con frecuencia El maestro No disfruta su labor Es cuando no está preparado Cuando se enfrenta A contenidos Que no maneja Y entonces Pues está lo que Pues hay una frustración No y los niños Digo son algo serio Sí Más los de ahora Llega uno Y preguntan cosas Que el maestro Se queda Entonces ¿Qué requiere el maestro? Bueno por un lado Tener mejor preparación Y por la otra Saber que no tiene Por qué saber todo Así Si me preguntan algo Que no sé ¿Sabes qué? Pues lo Déjame ver Mañana Sí, ayúdame Mañana lo vemos Es que tenemos que tener Maestro con mucha confianza Sí Que además de que estén Bien preparados Muestren también La humanidad O sea el humanismo De que pues uno No es todólogo Que hay cosas difíciles Y qué bueno que un muchacho Me pregunte algo Que yo no sé Son nuevas generaciones De maestros Fíjense Es un nuevo cambio Cultural Y decirle Oye muchacho Qué abusadores Me estás preguntando algo Que no sé No vamos a investigarlo Por ejemplo Y aprende también Y aprende también Exactamente Pero sí es un cambio De paradigma Absolutamente Y es por ello Claro que no va a ser Un cambio En uno o dos años En todos los países En todos los países Donde se han hecho reformas Y estoy hablando De Francia Cuba Con la revolución cubana En los aseantes Pasó lo mismo Cuánto tiempo Tardó en permear El nuevo modelo Este cubano Que hoy La verdad es que Pues es muy exitoso Todos lo sabemos Este modelo Educativo Médico Y es muy parecido Al que estamos impulsando Acá en México Esta participación Colectiva Este tiempo De que el maestro No dedique Todas las horas A estar frente a grupos Sino dejar el tiempo Al maestro Para que vaya Y reflexione Con los demás maestros Oye cómo vamos En el grupo Qué tema se te dificulta Cómo podemos enseñar Mejor tal otro tema La integralidad De que pues los muchachos Los niños Los jóvenes Puedan tener Clases de arte Con alguien que sepa Más de artes La parte deportiva También Este Nos puede ser todo ¿No doctor? Ese es el reconocimiento También Que queremos maestros Realistas Por eso es que ahora En cada aula Pues no va a haber Un solo maestro Va a haber el maestro Responsable del grupo Pero tiene que haber Gentes que conozcan De otras áreas Que son los que van a estar Y descarguen un poco Al maestro también Esa es más o menos La intención Y pero tenemos que empezar En las normales Con el ejemplo O sea las clases En las normales Tienen que ser así Es la mejor manera De capacitarlo Para que aprendan Cómo manejar al grupo Y cómo hacerlo Y de ahí Bueno se vaya desprendiendo Cuando estén haciendo Sus prácticas Y posteriormente Pues llegas a donde Casi Y hablando de los maestros Doctor ¿Cómo va a ser Esta capacitación? Porque bueno Finalmente ellos son Los encargados Directos En las aulas De implementar Este nuevo modelo educativo Pues como lo mencioné Lo que estamos haciendo Ahorita Es detectar Es detectar Cuáles son los maestros Que prácticamente No requieren capacitación Sino que nos van a capacitar A nosotros Y a los demás maestros Hay casos realmente Maravillosos Maestros Con mucho prestigio Y que además Son reconocidos En sus comunidades No nos ha costado Trabajo detectarlos Digamos Porque en las propias Normales dicen No pues el maestro O la maestra Fulanita Se distinguen Con esos vamos Con ellos Y ellos nos están ayudando A hacer un plan De cómo vamos a capacitar Ahora ¿Cómo se capacita? Pues este Vamos a utilizar Todas las herramientas Tecnológicas Por un lado Vamos a tener sesiones Por supuesto presenciales En las normales En cada normal Para que no se muevan Por otra parte Vamos a hacer Pues congresos Como este de bilingüismo En donde los concentremos Y en tercer lugar Pues vamos a tener La capacitación En línea De manera permanente Que ya la estamos teniendo Ademas Doctor ¿Qué otras opciones En educación superior Para los jóvenes? Bueno muy importante Es ahora Con la reforma educativa Un egresado De la universidad De cualquier carrera Puede optar Por hacer el examen Del servicio profesional docente Si un ingeniero Por ejemplo Pues decide Que le gusta la docencia Y quiere dar clase En secundaria Primaria Secundaria O en preparatoria Puede hacerle El examen Seguramente En conocimiento Va a salir muy bien Pero en la parte pedagógica Entonces ahí Estamos ya Estamos ya Haciendo programas Con las universidades Para que todos aquellos Que estén interesados En presentar este examen Los capacitemos Desde el punto de vista Didáctico y pedagógico Y entonces Estamos abriendo maestrías Este Con las universidades Que están interesadas Maestrías Que le llamamos Profesionalizantes Que son muy cortas De un año O año y medio Exclusivamente Para ver la parte didáctica Pero no la didáctica En pizarrón Sino la didáctica Asociada con los contenidos A cómo enseñar mejor Un tema de matemáticas De física De biología O de inglés Porque una cosa Tiene conocimiento Y otra cosa Sábelo transmitir Exacto Y está siendo muy exitoso En Durango Tenemos ya el primer proyecto La universidad Ha sido muy Hemos tenido una sinergia Muy importante Creo que ahí Vamos a abrir La primera maestría Hay otras ya En otras universidades Pero este Este va a ser Uno de los pasos Importantes Para que todo aquel Que salga del nivel superior Tenga también Estas habilidades Que nos faltan también En el nivel superior Entonces también Ojalá los profesores Los mismos profesores Que dan clase En las universidades Pues tomaran Esta habilitación Porque les ayudaría Sobre todo Cuando dan clase En los primeros años De cualquier carrera Doctor platíquenos De este programa Un lugar para ti Cuando llegamos A la secretaría Pues sabíamos Que siempre En las fechas de ingreso Pues hay un Un rechazo importantísimo En universidades grandes Entonces la percepción Que se tiene Es que no pueden entrar A la educación superior De muchos estudiantes Pues le echamos números Y nos encontramos Con que nos sobran lugares Nos sobran más de Simplemente En el Valle de México Y la zona Metropolitana De la Ciudad de México Nos sobraban Más de 100 150 mil lugares Entonces qué bueno A ver Qué está pasando aquí Pues ya Un poquito viendo Los números Nos dimos cuenta Que Lo que pasa Es que Quieren entrar Muchos estudiantes A la misma institución Las más grandes Una Instituto Politécnico Internacional Universidad Autónoma Metropolitana Y que te quede cerquita Dos Muchos estudiantes Ya están estudiando En el nivel superior Pero se quieren cambiar Entonces vuelven a hacer El examen de admisión Y esto infla Las cifras Número tres Hay mucha gente Que hace varios Exámenes de admisión Pues con el objeto De estar blindados De otros estados De otros estados De la república Hacen su examen Allá en un par De universidades Y luego vienen acá Y también lo hacen Esto causa entonces Duplicidad en los números Y las cifras Se elevan Se elevan mucho Bueno El resultado fue maravilloso Porque lo que hicimos Fue abrir una página Ahorita solamente La abrimos Para el Valle de México Pero un estudiante Que esté interesado En ver cuál es La oferta educativa Pues le pica En el municipio La delegación Que corresponda Y ve cuántas universidades Públicas y privadas hay Y puede ver cuántas carreras Se ofrecen Y tenemos un correo Que es un lugar para ti Donde nos escriben Y nos preguntan Pues nos contestamos Tuvimos Creo que como 30 mil Correos El año pasado Sí, claro Maravillosamente Y al final Por lo menos Dentro de la gente Que utilizó un lugar para ti No hubo ninguno Que se quedara Sin estudiar Ay, qué bueno Nos quedan un par de minutos Doctor Y yo no quiero Despedir esta conversación Sin que me platique Un poquito De educación sin fronteras Bueno Esta es una copia De un lugar para ti No Funcionó tan bien La información Que ahora que Hemos estado platicando Con los streamers Y estemos viendo Sus perfiles y todo Pues ellos lo que necesitan Es información De qué hay acá La semana pasada Que me reuní Con algunos de ellos Por poner un ejemplo Había uno Que llegó hace dos años Pero tenía tronco Sus estudios De fisioterapia Y no tenía ni idea De si esa carrera Existía en México Pues ya Inmediatamente Picamos a la computadora Y nos dimos cuenta Que si hay Tenemos dos universidades Creo que hay una en Querétaro Y otra en Cancún Yo creo que se va a ir a Cancún ¿Verdad? Sí, claro Yo también me iría a Cancún En fisioterapia Pero pues ya vio Pero pues ya vio el plan De estudios Y ya vio si está interesado Y son públicas Las universidades Entonces lo que hicimos Es una copia Pero ahora lo vamos a hacer A nivel nacional Y nos hemos encontrado Con organizaciones Que ya están trabajando En favor de los streamers Y que están también Poniendo su oferta educativa En las páginas Pues mire La verdad es que se pasa Muy rápido Porque aparte Usted es un charlista Muy agradable Doctor Entonces Le agradecemos mucho Este equipo de trabajo Que haya venido A platicar con nosotros De un tema Pues que le apasiona A usted mucho En lo personal Así usted maestro Todavía rector O funcionario Pero que es un tema Que a usted le apasiona Y que nos involucra A todos los mexicanos Que es esta posibilidad De tener mejores Una nueva Y mejor generación De mexicanos Más preparada Echada para adelante Para los retos De este siglo Exactamente Sí La verdad que estamos Muy confiados Estamos muy contentos De que esta reforma Vaya caminando Y es que cuando Pensamos en los niños De México Hay que pensar Como nuestros hijos Sí ¿Qué quisiera yo? No hay que pensar ¿Qué quiero para el niño Del vecino? ¿Qué quiero para mi hijo? Y lo que quiero para mi hijo Eso es lo que hay que implementar Doctor, un privilegio Tenerlo acá No, al contrario Muchas gracias Muchas gracias Judith Muchas gracias Doctor, un privilegio Tenerlo aquí con nosotros Esta es su casa Qué amable Pues ya nos vamos Hemos llegado al final De esta emisión De Educación al Día Le invito a que nos acompañe La próxima semana En una nueva aventura Por el mundo del conocimiento Soy Enrique Lascano Y en nombre De todo este equipo De trabajo Que tenga usted Local este argumento Y hasta la próxima Secretaría de Educación Pública Gracias por ver el video